Hola papi y hola, quiero que veas aquí el apartamento, aquí es donde yo vivo, en ese apartamento de aquí abajo y pues mi carro no está estacionado ahí, pero es que mi carro se estaciona y mi carro estaría estacionado al lado del bote entonces se sube por estas escaleras, que están aquí y el apartamento este que está acá, el número 0 se sube por ahí también otra escalera por esta en la otra escalera ¡Gracias!